Se estaría hablando que Mijares comenzó nuevamente una relación con Lupita de la Vega. Ellos ya habrían estado juntos hace más de 25 años, pero decidieron darse una oportunidad. Sin más que decir, sean bienvenidos a un nuevo video en Famous Klausa. Pues así lo aseguran algunos medios que el cantante está saliendo con Lupita de la Vega y ambos se les pudo ver juntos en una comida que se llevó a cabo para celebrar el día nacional del estado de Qatar. Este evento estaría organizado por la misma embajada de ese país. Y bueno, uno de los invitados era Manuel Mijares, por supuesto estuvo muy bien acompañado ese día. Al parecer ellos comenzarían una relación hace unos meses. Esto lo habría confirmado una persona muy allegada a ellos. Aunque esta no sería la primera vez que se dejan ver juntos después de tantos años, porque también habrían salido juntos en una fotografía en el gran premio Fórmula 1 que lo realizaron en el mes de noviembre en la Ciudad de México. Allí también se dejarían fotografiar sin ningún inconveniente, pero esta vez no estaría solamente con Lupita, sino también con uno de los hijos que tuvo junto a Lucero. Y comentan que aunque ellos han querido ser un poco discretos, que la gente y los medios no se den cuenta de su relación, pues tanto en el evento de la Fórmula 1 como en el de Qatar no se separaron ni por un segundo. Así que ya por ahí la gente habría comenzado a dudar de que entre ellos pasa algo más. Al parecer el cantante y Lupita ya habían tenido una relación desde mucho antes que Mijares comenzara un romance con Lucero. Y bueno, después que el cantante se separa de Lucero ha tenido algunas relaciones amorosas, pero que tiempo después ha salido de ellas. Recordemos que hace tan solo unos meses atrás, tanto Mijares como Lucero estuvieron juntos para llevar a cabo una actividad y participaron juntos en otros eventos. Y allí comenzaron los rumores de que ellos podría hacer que regresaran y continuaran con la familia que tenían. Sin embargo, Manuel Mijares demostró todo lo contrario y dejó las cosas vienen claras al salir en estos eventos junto a Lupita, que aseguran ahora es su nueva pareja. Lo que comentan de Lupita de la Vega es que es hija de uno de los empresarios con más dinero en México y por esto cuenta con un gran número de empresas distribuidas a lo largo del país. Por cierto, Lupita es hermana de Alejandra de la Vega, que es la dueña de los bravos de Juárez. Así que si esto es así y tanto Lupita como Manuel Mijares han querido darse una nueva oportunidad en el amor, pues bien por ellos todos merecen tener una oportunidad como esta. Solo habría que esperar que uno de ellos lo confirmara. Si te gustó el video del día dale like si es primera vez que pasas por uno de nuestros videos, suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.